Que te siga o te rodee a partir de la organización de tus eventos. Lo he pensado mucho y creo que se debe a que soy del puerto de Veracruz. Tiene mucho que ver. Paisano, paisano. O sea, para los que no saben, la gente del puerto de Veracruz es bien enferma y loca. Es desmadrosa. Vivimos la fiesta al máximo. Y yo creo que a veces hay personas que como que no tienen ese límite. Perdón. Y quieren vivir la fiesta de más y pasan ese tipo de desgracias, ¿no? Desde caídas, muertes, sangrentados, descalzados. O sea, se ponen muy, muy, muy mal. Es decir, no están acostumbrados a la fiesta y cuando la tienen... No, sí estamos acostumbrados a la fiesta. Ah, ustedes sí. Vivimos la fiesta. Cuando tú organizas los eventos, obviamente tienes esa... Esa percepción de lo que es la diversión y la celebración. Quizá no aguanten el voltaje de la organización de tu evento. Quizá no aguanten el tiempo. Quizá no aguanten el tiempo.